Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado José de Mendiguren. Gracias, señor presidente. Hablar de Alfonsín es ingresar en el terreno del legado de uno de los estadistas más importantes de nuestra historia. El tiempo que ha hecho justicia con su figura me es escaso en este momento para dar cuenta de todas sus virtudes. Me gustaría referirme a lo que para mí son las acciones que terminaron de definir el perfil épico de la figura de don Raúl, el rol de Alfonsín durante la crisis económica, social y política más importante que vivió nuestro país en la crisis del 2001. Quienes dialogábamos con él en ese momento sabíamos de la preocupación del expresidente por la denostación a la política que la sociedad argentina estaba acuneando a fines del siglo pasado. Fiel a su biografía, Alfonsín estaba convencido que la salida de la crisis era con más política, nunca con menos política. Por eso entendió como ningún otro dirigente el riesgo que se escondía detrás del voto bronca que emergió el 14 de octubre del 2001 en la desintegración y sabía que la desintegración estaba a la vuelta de la esquina. Sucedió a fines del 2001, el que se vayan todos. Fue la tormenta perfecta que arrasó, entre otras cosas, con nuestro sistema político. Fue en ese momento crucial de nuestra historia que Alfonsín, como todos los hombres con dimensión histórica, se plantó frente a la tormenta en lugar de huir. La atravesó mirándola, sin agachar la cabeza. Alfonsín ya estaba en el bronce. Su rol en la vuelta de la democracia, su gesta por desterrar a los fantasmas de la dictadura que aún caminaban entre todos nosotros, le había otorgado el estatus de prócer. Sin embargo, decidió salir de la confortabilidad del bronce para dar una nueva pelea. El que ya estaba en el bronce decidió fundirlo para hacerlo llave. Argentina necesitaba encontrar una salida para esa crisis terminal. Alfonsín hizo de su estatua de bronce una llave para abrir la puerta que nos sacara del infierno, aún a riesgo de poner en juego su legado. De dirigente a estadista, de estadista a prócer, de prócer al llano y del llano a prócer nuevamente. Ese es el recorrido de Alfonsín. Forjó la leyenda de su grandeza y puso en juego su reputación para salvar a la Argentina. Dejó de lado diferencias con adversarios políticos y partidos para emprender un camino que todos los que estamos hoy aquí sabemos era peligrosamente sinuoso. Hablo de este momento particular porque me tocó compartir con él charlas muy importantes. Un día ante esa crisis terminal me llamó don Raúl, me explicó que de esa crisis Argentina salía produciendo, Argentina salía liberando la energía productiva de los argentinos, Argentina salía con una alianza con esos sectores productores del campo, de la industria, las pymes, y no en una alianza con los sectores financieros que nos habían llevado a esa crisis. Y por eso tuve el honor de ser el primer ministro de la producción de la República Argentina, porque tenía un símbolo, no era Mendiguren, un símbolo, que la alianza era con la producción. Yo le digo a mis compañeros y amigos radicales, han elegido otro camino, la alianza hoy es con la especulación financiera, la alianza hoy es distinta, escuchemos a Alfonsín y miremos sus actos. Este es el legado que hoy encontramos, una vigencia rabiosa, los grandes dirigentes dejan de lado las grietas y diferencias en pos de construir el futuro salvando al presente. Y claramente su rol no fue testimonial, Alfonsín metafórica y literalmente le puso el cuerpo a aquella salida de la crisis. Cuando la noche del descrédito público cubrió la política, tuvo el coraje de dar siempre la cara. Vemente como era, debatió cara a cara con quienes lo increparon en la puerta de su casa en el verano del 2002, a los 73 años. Ese expresidente entendía que debía jugarse la ropa a cada hora, en cada instante de la crisis. El riesgo de ser víctima de la irracionalidad del que se vayan todos. A 10 años de su fallecimiento, la política con mayúscula encuentra en Alfonsín a uno de sus exponentes más representativos. Su intervención en momentos bisagra de la historia nos interpela diariamente y nos obliga a estar a la altura de los acontecimientos. Ese es el mejor homenaje que está al alcance de nuestras manos. Gracias. Gracias, señor diputado. Gracias.